Además de su gran talento por la actuación y comedia, Eugenio Derbez es conocido por sus doblajes para películas animadas como El burro de Shrek o El Grinch, sin embargo, cuando sus fans se enteraron que quería dar voz al emblemático villano de Batman, el mexicano fue destrozado. Durante una entrevista para promover la película La vida secreta de tus mascotas 2, el famoso confesó su deseo por representar a un villano, en especial al Joker. Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo, reveló Derbez. El vídeo compartido en el canal de Youtube fuera de foco está repleto de comentarios de rechazo hacia Derbez y muchos internautas ruegan por qué no doble al guasón. Creo que Eugenio aún no ha comprendido que El Joker no es una película de comedia. Mi respuesta es no, espero y sea una broma. No por favor. Odiaría escuchar al Joker con la voz del burro. Que no arruine al Joker tan magistral de Joaquín Fonix. No olvides suscribirte y activar la campanita.